el cuello de botella es un término que a día de hoy está relativamente normalizado y se suele emplear en el gaming seguramente más de uno de ustedes haya escuchado en alguna ocasión este término y de hecho dentro de mi canal también hay un vídeo explicando todo acerca del mismo así que un poco a grosso modo se podría llegar a decir que un cuello de botella es producido cuando uno de los componentes del pc no está a la altura de rendimiento del resto y ojo aunque lo más común sea realmente ver cuellos de botella entre un procesador y una tarjeta gráfica también se puede llegar a hacer un cuello de botella por falta de memoria ram o incluso en uno que otro caso también podría llegar a darse un cuello de botella por falta de potencia en la fuente de poder posibilidades hay muchas pero como ya les dije anteriormente vamos a hablar acerca de las dos más comunes ejemplos un poco más claros de los cuales puedo llegar a decirles cómo identificar un cuello de botella como por ejemplo cuando un procesador no da la talla a la tarjeta gráfica y no le permite producir más cuadros por segundo por lo cual obviamente tenemos un frame rate un poco más bajo o casos en el que el cuello de botella básicamente es producido por una tarjeta gráfica que no da más de sí misma y por ende el procesador siempre tiene un uso extremadamente bajo aunque ojo también depende del videojuego en cuestión ya que en ciertos casos algunos son cpu dependientes y en otros gpu dependientes lo primero que tenemos que hacer para determinar si tenemos un cuello botella con un componente en nuestro pc sería básicamente ir a la página de msi afterburner y como siempre el link lo van a encontrar debajo del vídeo en un comentario si han visto alguno de mis vídeos anteriores sabrán que siempre estoy utilizando un programa que se llama msi afterburner que es completamente gratuito y básicamente nos sirve para monitorear el rendimiento de cada uno de nuestros componentes adicional a esto también tenemos una herramienta bastante potente para hacer overclock a nuestra tarjeta de vídeo pero realmente este es un tema en el cual no me quiero meter ya que personalmente no lo recomiendo al descargar e instalar el programa por defecto no van a mostrarse las estadísticas en pantalla cuando iniciamos un videojuego así que lo que hay que hacer es básicamente entrar a la interfaz de configuración del programa irnos al apartado de monitorización y luego de esto hacer una selección de cada estadística que queramos ver en la pantalla en mi caso para identificar un cuello de botella simplemente creo que son convenientes las siguientes carga de la gpu uso del cpu uso de la memoria ram y por último la velocidad de fotogramas que básicamente son los fps que se están produciendo en ese momento con nuestro pc a partir de aquí no queda más que hacer que simplemente aplicar cambios aceptar e irnos al programa adicional que se instala en paralelo con el msi afterburner que se llama arriba tanner en la interfaz de este programa simplemente tenemos las opciones para poder configurar qué colores queremos tener dentro de las estadísticas que se muestran en pantalla la ubicación el tamaño la fuente un límite de frames en caso de que quisiéramos limitar nuestros fps y en este caso lo único que realmente necesitamos para ver estadísticas en pantalla es simplemente tener activada esta opción fuera de esto ya simplemente podemos minimizar las dos pantallas y simplemente tenemos configurado el programa para mostrar estadísticas lo que quedaría por hacer básicamente es iniciar la monitorización de estadísticas en pantalla utilizando videojuegos en mi caso voy a mostrar dos ejemplos clarísimos de cuellos de botella el primero de ellos un caso en el que el videojuego es un juego completamente cpu dependiente y por ende deja la tarjeta gráfica prácticamente sin hacer nada el segundo de ellos un videojuego en el que básicamente tengo que utilizar el 100% de mi tarjeta gráfica y el procesador realmente hace su trabajo muy muy fácilmente o sea un juego gpu dependiente como primer ejemplo de cuello de botella decidido utilizar varios videojuegos como primer videojuego tengo cs go un videojuego cpu dependiente y que todo el mundo debe de conocer lo primero que hice cuando entró el videojuego básicamente fue hacer una configuración gráfica me di cuenta de que por predeterminado el videojuego tomaba prácticamente todos los filtros en alto lo cual en teoría debería de demandar un poco más de uso de la tarjeta gráfica dejando un poco más desahogado al procesador por supuesto adicional a esto me habría encantado poder probar el videojuego en una resolución de 1080p o incluso un poco más porque sé que esto habría añadido un poco más de carga a la tarjeta gráfica el problema es que mi monitor ahora mismo no tiene full hd simplemente se quedan 1440 x 900 una resolución que no tiene un aspect ratio de 16 novenos con lo cual he decidido incluso disminuir un poco más la resolución hasta 1366 x 768 una resolución panorámica de 16 novenos que no me iba a representar ningún tipo de conflicto a la hora de renderizar y editar el video en el caso del csgo pueden llegar a ver varios factores que influyen en la tasa de frames que puedes llegar a obtener dentro del videojuego por eso en mi caso he optado por básicamente hacer una partida contra bots ya que no voy a tener ningún tipo de conflicto con temas de latencia por internet sólo que en este caso claramente se puede llegar a ver cómo hay un cuello de botella clarísimo entre el procesador y la tarjeta gráfica en cuanto a temas de memoria ram la verdad es que voy bastante sobrado tengo 8 gigabytes en mi equipo y básicamente estoy utilizando 5500 aproximadamente lo suyo en este caso sería fijarse en el tema de la cpu y el uso de la gpu aunque no se ve tan claramente un 80 o 90% en el uso de la cpu claramente se ve que la gpu no se utiliza prácticamente nunca de hecho en muchas de las ocasiones se está mostrando con un 0% de uso de gpu lo cual representa claramente un cuello de botella en el cual el cpu no está mandando las suficientes órdenes como para que la tarjeta gráfica se ponga a producir frames recuerden que siempre el cpu va a dar órdenes a la gpu y si el cpu no tiene potencia suficiente la gpu simplemente va a estar allí esperando a que algún día el procesador le dé órdenes ese básicamente sería un ejemplo de cómo funciona todo de hecho en muchas ocasiones durante una partida se puede llegar a apreciar un dropeo de fps es bastante importante seguido de básicamente un porcentaje de uso de cpu demasiado alto y si en este caso mi tarjeta gráfica estuviese acompañada de un procesador mucho más potente pues básicamente obtendría una media de frames de no menos de 150 en 1080p con todo en ultra pero bueno vamos al siguiente juego este es el claro ejemplo de un videojuego cpu dependiente que aparte de esto sufre de problemas de optimización en este caso estamos hablando de paladins en este caso he seteado el videojuego con una resolución de 1440 por 900 ya que este videojuego me permite elegir entre relación aspecto y puedo setear en 16 novenos y no tener ningún tipo de problema aparte de esto también he querido hacer una carga adicional a la tarjeta gráfica he activado filtros de anti aliasing a x8 que básicamente es el máximo permitido por el videojuego y he subido la escala de renderización al 200% que significa esto básicamente que voy a renderizar una imagen de un tamaño muchísimo mayor en cuanto a resolución de 1440 por 900 y a la final voy a terminar rescalando la para mostrarla en una resolución total de pantalla de 1440 por 900 con lo cual la renderización de cada frame por segundo está básicamente al 200 por ciento de la resolución que están viendo en pantalla una resolución mucho mayor a 2k y que básicamente es un poco inferior a 4k aparte de esto la mayoría de filtros están en alto y si no en ultra a excepción de las sombras que realmente se me pasó por alto subirlas en el caso del gameplay básicamente mirando las pruebas simplemente nos damos cuenta de que en cuanto a ram al igual que en el csgo estoy prácticamente sobrado y claramente nos damos cuenta de que hay un uso del cpu extremadamente alto y lo suficientemente alto como para no poder aprovechar al 100% la tarjeta gráfica en este caso tenemos un uso intermitente de la tarjeta gráfica nuevamente y aparte de esto el uso del cpu siempre está en torno al 70 80 y 90 por ciento con incluso picos de 100% claro ejemplo de nuevo de un cpu que le está haciendo cuello de botella a una tarjeta gráfica para solucionar este cuello de botella simplemente lo que se recomienda es poner un cpu un poco más potente mi tarjeta gráfica es una rx 460 y básicamente debería de estar acompañada por un ryzen 3 2600 quizá un ryzen 3 1200 y en cuanto a alternativas de intel seguramente un i3 de sexta generación en adelante aunque en mi caso como me interesa la creación de contenido y utilizo programas de renderización pues básicamente creo que voy a tirar en un futuro por un ryzen 5 1600 aunque eso sí el uso del procesador va a ser extremadamente bajo lo cual me lleva directamente al siguiente ejemplo cuello de botella que produce una tarjeta gráfica que no tiene suficiente potencia al lado del procesador este cuello de botella en específico desde mi punto de vista es el cuello de botella bueno el cuello de botella que todo el mundo debería de buscar siempre y cuando su tarjeta gráfica tenga la suficiente potencia como para brindar buenas tasas de frames y hacer que un videojuego sea jugable en mi caso me viene a la perfección la mayoría de juegos que juego normalmente son y sport que no requieren de demasiada procesamiento gráfico y en mi caso obtendría mucho más de 140 fps en prácticamente cualquier título de este estilo con lo cual incluso podría llegar a aprovechar un monitor de altas tasas de refrescos como de 144 hercios por poner un ejemplo y de hecho en este ejemplo se pueden llegar a dar cuenta de que claramente el cuello de botella es producido dependiendo del videojuego y dependiendo de la circunstancia en la cual estés utilizando el pc en mi caso con videojuegos como el rocket league un sport de los más demandantes en cuanto a procesamiento gráfico obtengo muy buenas tasas de frames incluso por encima de los 120 fps todo esto con una configuración gráfica que básicamente está al máximo en cuanto a todo tipo de filtros del videojuego en una resolución nuevamente de 1366 x 768 y con un uso de una tarjeta gráfica que realmente está bastante decente en torno casi siempre al 80 o 90% y en este caso en específico pues básicamente el uso del procesador no se eleva demasiado siempre está en torno al 60 y 70% en fin claro ejemplo de que en una página no se puede llegar a calcular el cuello de botella lo suyo siempre sería utilizar el msi afterburner como lo acabo de hacer yo ahora mismo y mirar si tienes cuello de botella en determinados videojuegos ya que depende un montón de la optimización del mismo también y por último lo suyo creo yo que sería tratar de tener potencia de sobra en el procesador recuerden que el sistema operativo también tiene procesos en segundo plano que normalmente consumen cpu y no gpu eso sí siempre y cuando tengas buenas tasas de frames con tu tarjeta gráfica así que sin nada más que decir me encantaría que se suscribieran al canal que compartieran este vídeo y que activaran la campanita ya que eso me ayudaría un montonazo a seguir creciendo y poder crear más contenido como este así que nos vemos en un próximo vídeo bye